Anoche yo me desperté, caminaba y no sé por qué Iba buscando un ángel y por suerte la encontré De pronto empiezo a acariciarla y siento que mi alma va a estallar Y una melodía me toca el corazón y se quiere salir y se sale de mí Una melodía, melodía de amor, una melodía que siente la paz Una melodía, melodía de amor, una melodía que siente la paz De cada corazón llegué en su viaje hasta el sol Anoche yo me desperté, caminaba y no sé por qué Iba buscando un ángel y por suerte la encontré De pronto empiezo a besarla y siento que mi alma va a estallar Y una melodía me toca el corazón y se quiere salir y se sale de mí Una melodía, melodía de amor, una melodía que siente la paz Una melodía, melodía de amor, una melodía que siente la paz Aunque estemos lejos Unos de los otros Unos de los otros Somos compañeros Somos compañeros Somos siempre uno Una melodía, melodía de amor, una melodía que siente la paz Una melodía, melodía de amor, una melodía que siente la paz Una melodía que siente la paz Unos de los otros Y una lágrima más lloraré Toda el alma yo la libraré Mi tristeza ya nunca volvió En su viaje hasta el sol